Tipos de familiares en intercambio de regalos El tío que se cree gringo Por si acaso, yo he venido de los United Donde he cobrado el regalo mas, mas Very, very important Porque el regalo mas gustoso ¡Hoy desubicado! ¡Estamos en Perú! Disculpen los roomings Los ídolo roomings, que tenemos la mala vibra Ya saben, así que, because And this is pretty nice It's beautiful, beautiful teenager Si, ya agarren 15 La tía que se cree la pituca Hola mis queridos familiares Yo de acá, de Miraflores He traído un regalo muy costoso Y... ¿Qué contiene? Habla Pues, contiene unas joyas carísimas de París Por supuesto Porque, como saben pues Tengo mucha plata pues O sea, tengo que traer regalos De calidad Vaya pituca, da el regalo ¡Vaya cállese! Adiós El tío que habla, habla, habla Y no da el regalo Bueno, querida familia Estoy muy contento Por estar en este gran intercambio de regalos De verdad, esta persona que me ha tocado Para darle regalo es muy, muy, muy importante Porque es un gran regalo Y de verdad que yo me esmerato en el regalo He hecho todo lo posible También he comprado lo más caro Porque sé que esa persona le va a encantar el regalo Y me va a agradecer, obviamente Sé que a esa persona Este regalo le va a favorecer en todo Y también sé que esta persona Bueno, es muy importante para mí Yo sé que hemos compartido sentimientos juntos Hemos compartido vivencias Y bueno, muchas expectativas juntos También hemos vivido recuerdos Tengo bastantes sentimientos encontrados Y yo sé que el regalo es muy, muy importante Para todos ustedes De verdad Y no les voy a decir Quiero que sea regalo Un ratito, por favor Bueno, voy a seguir continuando La persona más importante Que el regalo Mi regalo es de todo corazón Lo digo de verdad Yo les estoy regalando esto Porque quiero que ustedes sean personas de bien ¿Dónde está, pues? ¿El regalo? Un ratito Habla, habla, habla ¿El regalo? Ah, eh... ¿El regalo? A ver... El lorito para allá Muchos hablan ¿No? Me voy La tía que regala el regalo más misio Bueno, mis queridos familiares Hoy día A esta querida persona para mí Le he traído un gran regalo Que de por sí ¿Cuál es este regalo? Me ha costado mucho Es... Es algo... ¿El regalo? Demasiado importante ¿El regalo? Aquí está mi gran regalo Ridícula Eso no es un regalo Ese es un regalo misio ¡Cállese! El tío que da el regalo más caro Bueno, queridos familiares Pues, el día de hoy Me van a disculpar Porque yo no tuve tiempo De, pues, envolver el regalo Pero bueno, en fin Este es un regalo muy, pero muy costoso No como la otra tía Que es media tacaña ¡Oye! Tengo que tenerlo Así que a continuación Voy a dar mi regalo Miren Así que quien agarre Quien agarre La llave estallada Y ya la que chulla La tía que no envuelve el regalo Bueno, hoy día He traído mi humilde presente Aquí Tacaña Ese regalo es del año pasado Por favor ¿Cómo va a ser del año pasado? Pues, o sea, este Este de acá es VIP Ese regalo no está envuelto Ya ahí Ya ahí Y a ver Este, este regalo Sinceramente Me ha costado mucho Ehm ¿Por dónde? El tío que se olvidó Que había intercambio de regalo Queridos familiares El día de hoy Bueno, me voy a presentar primero Pero no es necesario que me presente Porque ahí Ya todos saben mi nombre Así que Ehm Yo no sé por qué estoy acá Sinceramente Me dijeron que hoy era navidad Y que también vamos a celebrar Años nuevos Y que vamos Y que vamos a traer regalos ¿Dijeron regalos? ¿Dónde es el regalo? Ah No, no avisaron Hubieran puesto en el grupo En el grupo de los tíos Ustedes nunca avisen En el grupo de los primos Solo mandan audio Solo mandan memes Pura tontería Manda ¿Por qué no avisamos? ¿Pero por qué no avisan Que hay intercambio de regalos? Conchudos ¡Gracias!